¿Qué es la religión estática? ¿Cómo nacieron las cosas y cómo se hicieron las cosas como son? Son los relatos. La religión es cuanta más, lo esencial es el relato, cuanto más relato tienen, más religión hay. Y luego los relatos se encuentran en los semáforos, está claro. Es el caso, por ejemplo, del decálogo. Israel, tú, Dios, es único y está en el cielo. Segundo punto. Y en consecuencia Dios dice, no robarás, no matarás, no fornicarás. Un código moral. Semáforos. Digamos, como dice Cox, que todas las religiones de la Tierra contienen, además de la casta sacerdotal que volveremos a encontrar ahora, contienen unos relatos. Estos relatos siempre, esto es importante, otra vez esta figura, siempre contienen unos cuentos, relatos, unas relaciones, unas historias que explican los puntos esenciales del hombre. ¿De dónde vengo? Esto pertenece siempre a la religión. Esto es filosofía, bueno, puede llamar filosofía, eso se llama religión. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Estas preguntas son fundamentales. El que lo responda, el que las responda, hace religión siempre. Cuando estos relatos se han puesto, nacen a su lado, como digo, los semáforos, los indicadores que dicen, por aquí no pases, Dios no lo quiere, por aquí sí puedes pasar. Pero sucede que la religión, cuanto más estable se hace, digamos, cuanto más estable es la casta sacerdotal, los relatos suelen perder contenido. Los relatos son cada vez más superficiales. Y al lado de los relatos que pierden contenido, en la medida en que el contenido de los relatos pierde altura, a su lado se multiplican los semáforos o los mandamientos o prohibiciones. Digamos, por tanto, cuando una religión tiene pocas cosas vitales que decir, suple el vacío con mandamientos o prohibiciones, es igual, con semáforos. Digamos, por tanto, en una religión cuanto más viva es, menos mandamientos tiene y más contenido vital posee. Cuando una religión decae, el contenido vital desaparece, se cuentan pocas cosas, se saben pocas cosas vitales que contar, y como la gente no tiene grandes ideas a las cuales agarrarse, hay que multiplicarles semáforos y decir las cosas como se hacen y como no se hacen. Todas las religiones de la Tierra han pasado por estas etapas y muchas están en esta etapa, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo hoy tiene 2.400 cánones. ¿Eso qué significa? Que no tiene relatos. ¿Qué cristiano sabe relatos fundamentales? Vayamos a su origen. Cristo era tal cantidad de relatos que era palabra de Dios. Todo él es un cuento, cuento de verdad, de contar. Todo él es relato, vivo, tan vivo que él mismo es relato, es palabra de Dios. O sea que el relato en Cristo se hace total. Vamos a ver los semáforos. Una cosa os mando, una, que os améis. No hay más semáforos. La religión es total. El relato es completo, es la vida de un hombre, y el mandamiento es uno, y positivo. Que os améis. Esto ha ido decayendo, los relatos, el inmenso contenido del mensaje de Cristo ha decrecido, y en la medida en que decrece, pues, semáforos. Venga, policía, por todas las esquinas. ¿Es esto religión? No, esto no es religión, evidentemente. Y nadie puede tranquilizarse instalándose en esta religión. Instalándose porque cuando la religión es buscar a Dios con sincero corazón, este péndulo, si o sí la busca a Dios, Dios está aquí y le va buscando, lo que pasa es que, como la vida humana es un vaivén, el sí y el no, el positivo y el negativo, Dios y el hombre, la noche y el día, el péndulo se pasa, pero cada vez en la vida, pues, va acercándose más, hasta que al final se queda quieto. Pero lo malo es que el péndulo se quede quieto en un extremo. Cuando se queda quieto en un extremo, viene la organización. Y ya dije el otro día que esta organización es tal categoría que estos de aquí saben perfectamente que la religión son ellos, fíjense, la religión está aquí, la relación del hombre con Dios, esta es la religión. Bueno, pues vienen estos muy guapos, castas, sacerdotales, dicen, la religión somos nosotros. La religión somos nosotros. Y se institúan y salen estas tres cosas. Y además dicen otra cosa, claro, como la religión somos nosotros, lo contrario es la irreligión. Ve. Ya dije que para sorpresa de tontos, estos de aquí se lo han creído encima. Ellos sí que se lo creen, estos se creen que la religión son ellos. Y encima se creen que los que no están con ellos no tienen religión, sí. Pero lo curioso es que los que no están con ellos se creen lo que ellos les cuentan y dicen, nosotros no tenemos religión. ¿Desde cuándo? Si B busca a Dios, aunque se llame ateo, es religión. Y si A no busca a Dios, aunque se llame religión, no es religión. Con lo cual ya hemos estropeado todo el péndulo. El péndulo oscila. Si A está quieto, y estos son siempre los mismos, y dicen siempre lo mismo, y mandan siempre lo mismo, si están quietos, no buscan a Dios. Como religión es buscar a Dios, aquí no hay religión ninguna. Y estos pueden no buscarlo, pero pueden buscarlo. El ateo inquieto que está buscando de alguna forma a Dios, es que se mueve. Quiero decir que Dios, equidista de B y de A, están tan lejos de Dios, los que dicen que tienen religión y la tienen quieta, como los que dicen que no tienen religión y también están quietos. Pero no equidistan de Dios los que no tienen religión inquietos y los que tienen religión quietos. Los que tienen religión quietos están más lejos de Dios que los que no tienen religión y están inquietos. Porque religión es buscar a Dios, es moverse, no poseerle. A Dios no le posee nadie, absolutamente. A Dios se le busca siempre y solo. Por eso la religión tiñe, empaña y contamina toda antropología. Está claro, si el hombre, por sistema, ya estoy hasta dicho, el hombre es una oscilación. Si ahora me resulta que el hombre para ser hombre ha de oscilar. Y vienen estos de aquí y me dicen, la religión es quedarse en A. Han matado la oscilación, han matado al hombre. Por eso los de la antropología dirán, no se puede hacer buena antropología si se tiene religión. Porque miran esta religión de aquí. El hombre es una oscilación. Y los que están de aquí dicen que la religión está quieta en A. No oscila. Pero está claro, si el hombre ha de oscilar y la religión le prohíbe oscilar porque religión es estarse aquí, está claro que el hombre no puede tener religión. O que la religión es matadora del hombre, evidentemente. Todo esto son principios todavía. Ahora entramos en la lección de hoy, que es el cristianismo. ¿Qué dice de todo esto el cristianismo? Lo que estamos diciendo parece un poco fuerte. No lo es. Es fuerte la primera vez. Mañana por ustedes será agua pasada ya. No lo duden. No solamente porque es, de momento, es la mejor pintura que se puede hacer de la verdad religiosa, sino porque basta esperar a mañana para que cada uno, si está abierto, se dé cuenta que el péndulo ya no está ahí donde está esta noche. Basta. Entonces, si ya te das cuenta, es un constante va y ven. Es una pendulación. La vida del hombre. Si el hombre es esencialmente movimiento, la religión, que es el alma del hombre, es colgar al hombre de lo infinito, no puede ser de ninguna forma una quietud. Insisto y llamo la atención sobre esto. ¿Qué opina de todo esto el cristianismo? Bueno, ya he dicho primero que Cristo empezó notar que Cristo, esto está explicado en antropología, pero también insinuado en la religión. Cristo es Dios y hombre verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues, Calcedonia lo vio claro. Cristo es hombre verdadero. Calcedonia no dice y Dios verdadero. Decimos nosotros sí. Cristo es Dios y hombre verdadero. Eso está mal dicho. La conjunción de Calcedonia es causal, o ti. Cristo es hombre verdadero, o ti. Caí, alese y oseos. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Esto quiere decir que si Cristo no fuera Dios verdadero, no sería hombre verdadero. Es decir, que para ser hombre verdadero hay que desembocar en Dios. Toma, mira la pintura otra vez. No se puede ser verdaderamente hombre sin desembocar en Dios. Por tanto, si yo me digo, yo soy hombre, pero no llego a Dios, me estoy diciendo que no soy hombre. No soy hombre, porque el hombre es de tal categoría que sólo Dios le puede satisfacer. Por tanto, si yo digo, yo soy hombre y no necesito de Dios, estoy diciendo que no soy hombre, porque para ser hombre en totalidad se necesita Dios. Dios es la única dimensión, el infinito, dimensión sin dimensión, del hombre verdadero. Cristo es, por tanto, hombre verdadero porque es Dios verdadero. Lo que hace que Cristo sea hombre verdadero es Dios, nada menos. Como para nosotros, lo que hace que tú seas hombre es Dios. O sea, que tú vas siendo hombre en la medida que te acercas a Dios, ahora le sobrepasas, luego vuelves a pasar por él, pues cada pasada te acerca a Dios hasta el final te situas en él. Sabemos que el cristianismo dice que al final te desembocamos en Dios.